¿Qué sensación te deja como persona todo esto? Esto acá parece una injusticia, eso nomás lo digo. ¿Cuántos años hace que trabajas en la chacra? A ver muchachos. Desde siempre, estábamos ahí. ¿Cómo sentís vos el hecho de gente que tiene que vender sus cosas para subsistir porque no le pagan lo que tiene que ser por la chacra? Una esclavitud. ¿Sí? Se sienten esclavos. Y no hay otra respuesta. ¿Hay futuro en la chacra, sí, en la actividad para tus hijos, para otros familiares, para los hermanos? ¿Quieres ver? Futuro no vemos en ningún rincón, en ninguna producción, por favor. ¿Sí? Va a tener mucha fuerza. En ninguna producción vemos futuro.